muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de fortnite en el que bueno tengo algo de lo que hablaros y es que justo hoy sin previo aviso nadie ha filtrado esta información o sea que la gente de epic lo tenía preparado y todo estudiado para que nadie pudiese filtrar esa información antes de tiempo y es que van a sacar una nueva escopeta una escopeta de corredera como bien podéis ver en el apartado de noticias en el texto de abajo podemos leer variantes épica y legendaria de la escopeta de corredera o sea que va a ser una pedazo de escopeta eso está claro pero bueno para de un momento tenemos un montón de tipos de escopetas ahora mismo dentro del juego porque están juntando tantas escopetas y porque no han guardado una en la cámara momentáneamente actualmente ya tenemos cuatro escopetas dentro del juego la escopeta táctica escopeta de cañón doble escopeta pesada y escopeta de corredera espera un momento esta última no es la nueva que van a meter una escopeta de corredera creo que algo falla pues seguramente seguramente lo que quieran hacer es ampliar la gama de la escopeta de corredera y quieran añadir su versión épica y legendaria a la colección puesto que las actuales son verde y azul ahora van a añadir la morada y el amarilla esta es mi teoría la verdad no sé si es así vamos a tener que esperar hasta mañana a las 11 pero todavía hay algo más y es que qué va a ser esta escopeta que no haya ya en el juego o sea no entiendo para mí si añadiesen esas dos variantes sería una escopeta equivalente a la escopeta pesada que ya tenemos dentro del juego o bien quitan la escopeta pesada o bien no sé qué va a hacer la escopeta nueva así que tengo muchísimas ganas de probarla y mañana grabaré una partida con ella para subirla al canal la partida que os traigo hoy es en el modo competitivo ya tiene un tiempecito de las noches de los viernes y la verdad está muy chula así que si os gusta el vídeo no olvidéis darle a like suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada que disfrutéis Aquí hay una corredera verde también lo sé Eh... ¿quién conduce? ¿Conduzco yo? ¿Quién conduce? ¿Has bebido? ¡Hala! Va, 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 chavales, nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos La mía está sin estrenar, eh, os la vendo Esa es Te he visto ágil Chavales que me voy sin vosotros Aquí hay una escopeta azul, eh 50 segundos y está a tomar por el culo Podemos tener conflicto por el camino Vamos, vamos, vamos ya Corre de la silla arriba del baño Vale, voy Y va por el camino, madre mía, que legal es Es que no, no traes ni una estrella del GTA ahora mismo Una calavera, una caperucita Gente, 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 disparad No, 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 que, que, no, no O sea, yo he salido automáticamente, eh Tengo gente aquí, tío A uno le he quitado 31 de vida, eh No tiene escudo Ha muerto uno, puede ser Si, yo he tirado uno Galaxi muerto Muerto uno Falta uno Falta uno Está aquí mismo Lo veo, lo veo, eh Está casi muerto la caperucita Le he dado, eh, le he dado Lo tengo Buena, bro Van al drop Van al drop, van al drop Vamos a darle Eh, que lo noqueo, lo noqueo, lo noqueo Vale Le he dado una, yo, otra Puede ser que le estoy agotando aquí, ¿no da yo? Hombre, venga Tu conexión es posible todo lo que tuve El tío ni se baja del quad, se la suda Yo le he dado una Uh, el hilo Uno ha muerto, ¿no? He caído, eh Una cabeza Una cabeza Cuidado por la derecha, eh Un cabecito tan buena Se va a poner el drop, eh Se va a poner el drop Se va a poner el drop Se va a poner el drop Igual va a poner el drop Eh, viene gente volando, viene gente volando Viene gente, viene gente Tengo gente justo aquí, eh Si, si, pida Una jugada entera, eh Buena Que costruye, tío, que rabia Cuidado, eh A la izquierda Viene este que va a mi parro Cuidado, cuidao Chavales, chavales, eh A ver, han caído en En el árbol hay uno En el árbol En el árbol, en el árbol, en el árbol Pri, te ha disparado el del árbol Se acaba de caer al suelo el tío Lo tienes detrás, Pri Más gente volando, eh Me viene, me viene más gente, eh Me ha caído, me ha caído dentro Joder, puta Uy, pues es el skin de mierda, negro Uy, se está liando paredísima, tío Me ha venido del árbol Me ha venido del árbol Casi me lo ha, madre mía Lo estaba apuntando a la cabeza Vale, seis eliminaciones Por lo menos lo dan un punto Me vienen todos, eh ¡Dios! Hace eso Estoy colocado Eso es Buisima Se ha quedado aquí abajo Cuidado con la trampa 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 Júrate Javi No pueden ser tan grieta, eh Míralos Llevan ahí detrás Pues no sé de donde queréis que vayamos No, 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 no No hay ruidos Por aquí Hay gente volando, Javi Abajo a la izquierda Sí, 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 los veo ¿Vamos a por esos? Ya los veo Están en la autocaravana Están dos caravanas Aquí abajo el mía Vamos a entrar bien como 100 gitanos, van volando con nosotros eh Vamos a por esto No ha muerto Se está muerto también eh Cuidado ¿Dónde sabes que queda tío? No lo sé Eh remata, remata todos Si, 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 ya está Digo 5 5 Segundo, estoy muy nervioso tío No, 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 ni te rayes baby Se han tirado una grieta, pillala Te he metido antes de meterme en la grieta uno eh Y otro también Están tocaís, están ligadísimos eh Están ligadísimos ¿Dónde estás tú? Voy contigo otra vez Oh, eso lo tiene Javi Ah A esto lo puedo tirar eh Ya, ya lo sé Me he movido por eso, no tenía piloto al favor Están tocaísimos eh Llevo pepinos eh, para ti, llevo 12 pepinos Te los tiro aquí Te he tirado 12 pepinos Te he tirado 12 pepinos Oh, se han caído Bueno, no, no, pero puedes pillarlos sin salir No, no, pillalos, pillalos, pillalos eh Puedes pillarlos sin salir Buah, tú tienes solo un pepino Bájate abajo Ahora Buah, está en el otro lado el punto, hay que ir ya Tengo lanzaderas, de rato Ha tumbado uno por aquí eh Ha ahí por aquí uno tumbado O le están reanimando o... O esta aqui Ahora mismo, puede parecer anti-intuición De verdad que es mejor que muráis, si queréis conseguir el pin Osea no queréis el pin, no? Nah, nada a tiempo igualmente, es imposible Si empezamos otra ya, si Si, que son 25 puntos Si, que son 9 Ahora me voy a acabar esta Que a la 10 se acaba Nada a tiempo, hagamos lo que hagamos No queda a tiempo, que si, bueno pues nada Si, si, si queréis mediar la palabra de esta todilla 10% seguro que no En teoría estamos en el top 3 Vale, y ahora más a 1 Y ahora más a 1 No, no, no lo dan hasta que no acaba, eh Ah vale Cuando acaba ya se... Mierda tio Mierda tio Mierda tio Mierda tio Espérate, espérate Uno muerto Uno muerto, el otro lo tienes, eh Está entretenido conmigo No, tio ¿En serio? Se me ha colado Cuidado tio, pero cuanta vida tiene ese pavo 30 30 solo, sabes Le tiro, eh, si te bajas le tiro Tírale, tírale ya, tírale ya Si ganas la partida, el otro está noqueado Cae, cae, eh Si, si, cae ya ¡Vamos! ¡Está lista, 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 lista!